¿Quieres eliminar definitivamente tu cuenta de Call of Duty? Hola, soy Ebe. Hoy os voy a mostrar una guía completa sobre cómo desactivar una cuenta de Call of Duty usando un PC o un portátil. Allá vamos. Para ello, abre cualquier navegador, busca Call of Duty, com y haz clic en el enlace del sitio web oficial de Call of Duty. Ahora haga clic en Iniciar sesión e introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. Ahora verifica la captura y haz clic en Iniciar sesión. Después haz clic en Soporte. Desplázate hacia abajo. Selecciona Call of Duty Mobile. Ahora selecciona tu plataforma Android o iOS. Después de eso, haz clic en La solución de problemas de la aplicación y haz clic en Tengo problemas para conectar la aplicación. Ahora desplázate hacia abajo. Haz clic en Enviar un ticket y escribe tu problema y que deseas eliminar tu cuenta. Después haz clic en Enviar y te lo notificarán por correo electrónico. Así es como puedes desactivar tu cuenta de Call of Duty. Espero que te haya gustado este vídeo. Dale al botón de me gusta y si tienes alguna duda pregúntame en la sección de comentarios de abajo. Gracias por verlo.